¡Hey! ¿Qué tal? Saludos a todos. Aquí estamos, contentos de compartir con este, su primer canal de multimedia del país. Hoy, este, vamos a hablar, vámonos a tendenciarnos un poquito dentro de la política, porque, como ustedes sabrán, hay que, se está meneando la cosa ya. Y me ha llamado la atención que se han destapado algunos nombres con relación a los candidatos a senadores del PRM en la provincia de San Pedro de Macorís, porque, este, en los demás partidos, todavía no veo ese gran movimiento, sobre todo, en el partido de la diversión dominicana, porque la fuerza del pueblo tiene ya su candidato. Vamos a ver cómo va a correr la pelota más adelante. Pero, mientras tanto, en el PRM, se está moviendo, se está escuchando, se está moviendo algo. Y me ha informado, eso no es oficial lo que estoy diciendo, pero voy a colgar en la página del canal de Facebook una encuesta, para que usted entre y vote por su candidato preferido del PRM. Si, dentro de lo que ponemos ahí, si dentro de lo que ponemos ahí, no hay alguno, usted puede poner otro y ponerle su nombre. ¿Se puede eso, Joan? Otro y ponerle su nombre. Porque, yo estoy poniendo, estoy trabajando con el rumor público. Y el rumor público dice que, o adectos a, que bueno, que hay par de mujeres en la boleta, en la pre-boleta congresional o senatorial. El rumor público dice que, está Mayra Jiménez, para la senaduría por San Pedro de Macorís. También, el doctor Jesús Férez Iglesia. Se habla de la doctora Araceli Villanueva, que tiene unos cuantos séquitos, que le hacen su coro. Y ella se ríe nada más. Y me han dicho, extraoficialmente, que el doctor Domingo Javier va a ingresar a las filas del PRM. El doctor, que es un legendario activista del PRD, y que estuvo coqueteándose con el PLD en su momento, porque era una alianza. Y él es adecto a su partido, el PRD. Ahora se rumora que en cualquier momento pase a las filas del PRM, y que va a aspirar a la senaduría. Eterno aspirante a la senaduría. Pero, si hay una convención, va a tener que guayar a la yuca. Y, de hecho, con el solo especularse que él está, ya nosotros, por ejemplo, lo estamos mencionando, y lo estamos colocando como una opción. Qué suerte tiene el doctor. Por lo menos no hay que mencionarlo, ¿verdad? Aunque él está un poco distante de todas las cosas, porque está muy centrado en sus asuntos médicos. Pero, ese hombre tiene una vena política en la sangre, que es para siempre. Ya le dije, tenemos los candidatos Mayra Jiménez, los precandidatos Mayra Jiménez, Jesús Férez, Araceli Villanueva y Domingo Javier. Si hay alguno que no lo hayamos mencionado por alguna circunstancia, pues fácil, usted, a la hora de votar, pone ninguno de estos y pone el suyo. Vamos a sacar la cuenta a ver quién sería el ganador de los alcaldes. Le voy a dar algunas, vamos a hacer una encuesta más adelante para los alcaldes, porque todavía no hay muchos. Rafa dice que está haciendo buen trabajo para dejar un legado, pero que él no vuelve. Ha dicho que no vuelve y le está abriendo los pasos a Polín. Incluso hay grupos que, seguidores del diputado Luis Gómez, que un grupo del diputado Luis Gómez dice que él va como diputado. Otros dicen que no, que como alcalde, porque ustedes saben que Luis hizo carrera municipal y tiene un sueño. Y yo creo que Luis Gómez puede ser un buen gestor en la alcaldía de San Pedro de Macorís. Un gestor histórico por su vasta experiencia en el área del ayuntamiento. Entonces, también se habla de Luichi de la Cruz, que es un joven que de mucho brío, actualmente es presidente de la sala y está tratando de seguir los pasos de su padre, Polín de la Cruz. Luichi de la Cruz también está en lo que está. Pero hoy no nos toca hablar de los candidatos alcalde. Hoy nuestra encuesta está basada entre los aspirantes Mayra Jiménez, Jesús Ferry, Araceli Villanueva, Domingo Javier y los que puedan entrar a participar en esta importante encuesta que vamos a hacer. Para comenzar el termómetro, cogiéndole el pulso a las candidaturas en San Pedro de Macorís. Tengo muchísima información que me dio el Departamento de Chismología y se la voy a estar pasando. ¡Chismología activo! ¡Me están llegando las notificaciones! Nos vemos ahorita, Dios los cubra. Ahí abajo les dejo el link para que voten. ¿Oyeron? Ya saben.